¡Hey! ¿Qué pasa crack? ¿Quieres tu propio servidor de Archival Ascended? Pues tenéis el link limitado en la descripción para poder alquilar vuestro servidor de Archival Ascended. Si lo hacéis me apoyáis un montón y yo os lo agradezco muchísimo. Así que ya sabéis si queréis vuestro servidor de Archival Ascended, link en la descripción. ¡Buenas draconcitos y draconcitas de Mereino! Aquí Yashiren a los Dragones, os traigo otro vídeo más y hoy lo que os vengo a traer es otra configuración de vuestro servidor de nitrado ya que han puesto nuevas opciones y mucha gente ahora mismo pues ve todas sus opciones y se lía ¿no? La verdad que es hacer un servidor de nitrado tiene lo suyo vale cuesta muchísimo pero no os preocupéis yo estoy aquí para explicar para qué sirve cada opción y cómo configurar tu servidor a la perfección. Así que gente vamos allá y vamos con el vídeo de hoy porque va a ser un poquito larguito y la gente vamos allá y os enseñaré cómo tener vuestro servidor a la perfección. ¡Vamos! Y bien gente pues estamos aquí en lo que voy a enseñar en la página de nitrado donde tú puedes construir tu propio servidor y cómo dejarlo. La verdad que hacer un servidor como he dicho es difícil sí o la de para Arthur Ascendent vale porque han salido nuevas opciones y demás y mucha gente me ha dicho cómo configurar esta cosa como que fuera la otra y bueno aquí os vengo a traer de esto ¿no? Bien estamos en la página de la página principal ¿no? la página de centro control ¿vale? que aquí te dice pues el uso de CPU, uso RAM, jugadores que hay conectados y tal ¿vale? el servidor está detenido, no hay jugadores, no hay RAM, no hay nada ¿vale? sino aquí esto estaría funcionando ¿vale? bien pues vamos allá y vamos con general ¿vale? vamos aquí en ajustes general que es donde está lo voy a decir todo ¿no? bien ajustes aquí plataformas aquí puedes seleccionar las plataformas que queréis en vuestro servidor que está PC Steam, está Windows Microsoft Store, Xbox y PlayStation 5 ¿vale? estas son las cuatro plataformas que pueden jugar a Arthur Ascendent ¿vale? y ya están todas disponibles así que puedes poner cualquiera de estos ¿vale? si queréis solamente Steam pues quitáis esto ¿vale? si queréis solamente Steam pues quitáis esto y ponéis esto ¿vale? así ¿vale? y le quedáis todas pues las seleccionáis y ya está ¿vale? esto no es muy fácil bien vamos allá y vamos con la configuración ¿vale? nombre de servidor aquí puedes poner el nombre de vuestro servidor como queráis ¿vale? aquí aquí va el nombre de vuestro servidor contraseña, contraseña de servidor esto si quieres hacer un servidor privado ponéis contraseña contraseña de admin aquí ponéis pues vuestra contraseña de admin ¿vale? para meteros ¿no? tenéis un vídeo de cómo hacer admins en vuestro servidor ¿vale? luego mensaje del día ¿vale? mensaje del día pues es aquel mensaje que aparece justo cuando entras ¿vale? cuando entras aparece un mensaje diciendo de esto puedes poder poner bienvenidos a mi servidor ¿vale? como queráis ¿vale? luego duración de mod que es lo que dura el mensaje este ¿vale? 30 segundos puede ser más puede ser mucho más todo lo que quieras puedes poner ese mensaje ¿vale? luego nombre de mapa ¿vale? aquí puedes poner ahora mismo voy a poner la isla o custom ¿vale? esto de custom son mapas mods ¿vale? que puedes poner el mapa personalizado aquí ¿vale? si intuces el nombre del mapa personalizado que encontrarás en la página de mods de Curveforge la opción nombre del mapa debe configurar como custom si el campo está vacío se utilizará the island como alternativa ¿vale? aquí tenemos que poner por ejemplo si es Svartalheim pues aquí ponéis Svartal que es un nombre muy difícil ¿vale? es que es un nombre muy difícil ¿vale? pero lo pondré ¿vale? Heim ¿vale? Svartalheim ¿vale? y aquí tenéis que poner custom ¿vale? si ponéis esto así ya está ¿vale? ya puedes utilizar el mapa de Svartalheim ¿vale? lo voy a quitar porque no lo voy a poner ¿vale? así que bueno esto es ¿vale? esto es el nombre presenciado del mapa de mod ¿vale? luego cuenta transferring de de reinicio ¿no? aquí puedes poner hasta 300 segundos que son 5 minutos ¿vale? esto es cuando se va a cerrar el servidor para que la gente sepa que se está cerrando ¿vale? antes no estaba esto ahora sí y ya no se va a cerrar el servidor de golpe ¿vale? ahí tenéis esto ¿vale? luego interval de guardado de cada cuantos minutos se guarda el servidor ¿vale? para que si se hace no sé si se apaga el servidor solo o lo apagas pues que bueno que esté guardado ¿no? aquí pongo cada 15 minutos ¿vale? aquí depende lo que pongáis 15 minutos luego comprobación de duplicación de ítems ¿vale? esto ya lo activaría para que no dupliquen para que no hagan un loop ¿vale? aunque algunos mods le puede afectar mirar los mods que no que no afecte a esto ¿vale? porque si no el mundo va a funcionar bien ¿vale? luego log de juego ¿vale? habilitar archivo de registro de servicios para jugar para esto yo le pondría que sí porque luego vais aquí a registro ¿vale? y aquí puedes ver lo que voy haciendo todo lo que hace la gente ¿vale? si alguien utiliza admin o no lo podéis saber con esto ¿vale? el embate leyes si activarlo bueno esto es desactivarlo para que en hable no es activarlo ¿vale? hay que tenerlo activado el lo que viene siendo el anti-cheat ¿vale? para que no vengan hackers a joderte seguidor luego esto del extra life no se estará para siempre esto ¿vale? no se está para siempre pero si activáis esto tendréis los rates de el extra life ¿vale? en apocalipsis creo que tendréis un x7 creo que era un smite trivius un x6 y un pvpv sería un x4 o x5 ¿vale? por ahí se quedó por ahí se quedó ¿vale? pues estos son los rates del extra life ¿vale? del evento del extra life luego esto es pues si queréis hacer un rollback o algo aquí está ¿vale? si tenéis partida pues aquí os aparecerán más archivos con fechas ¿vale? y con hora diciendo cuando empezar ¿vale? también podéis hacer un web que es esto esto es completo y tiene su nuevo de juego pero con los mismos personajes ¿vale? los personajes aquí no se borran ¿vale? y bueno y partida actual ¿vale? esto puede ser rollback ¿vale? son las copias de seguridad ¿vale? luego admin lock esto lo activaría esto no esto sí ¿vale? porque así pues podéis ver el registro del juego de servidor ¿vale? todo esto activado ¿vale? esto si queréis activarlo o no si queréis ver que quiere usar comandos o no pues podéis ponerlo también ¿vale? pero yo no lo pondría porque es muy molesta a veces en el chat ¿vale? luego define el tamaño de las filas de logs del administrador 600 yo dejaría así como está ¿vale? esto no tocaría luego ocultar el daño de los logs yo pondría que no ¿vale? porque si no si a una tribu le reidean pues no sabrá quién la ha reideado ¿no? así que esto no lo pondría ¿vale? que si no luego dirán quién me ha reideado no sabrá nunca esto aquí en la reideado y claro si tenéis que reportar o algo pues esto mejor así ¿vale? luego siempre permite recoger estructuras si queréis que las estructuras se recojan siempre pues ponéis true ¿vale? si no ponéis false ¿vale? si no queréis que se recojan las estructuras luego esto si está esto true esto no hace falta que lo toquéis ¿vale? pero es para recoger las estructuras en un máximo de tiempo después de ponerla ¿vale? o sea si es 30 30 segundos esto serían 30 segundos ¿vale? y esto es más o menos lo mismo ¿vale? o sea esto es si este tenéis true esto pues no hace falta que lo toquéis ¿vale? luego anulación de prevención de plataformas de estructuras esto lo tendría a ver esta opción permite autorretas plataformas ¿vale? si lo tenéis activado anula lo tenéis diciendo poner torretas en las plataformas o en balsas ¿vale? aquí lo dice anulación de prevención de plataformas de estructuras esto lo activaría luego habilitar esto lo primero es seleccionar de prevención de estructuras dice uso esto para el cemento completamente en la construcción en áreas específicas ¿vale? esto por ejemplo si es mucho metal o mucho cristal o algo ¿vale? si lo activáis no se podrá construir en esas zonas donde estén los recursos ¿vale? esto lo podéis activar o desactivar ¿vale? como queráis si quiero que la gente construya donde está lo que viene siendo todo el metal o todo el cristal o obsidiana o un cemento o los diques de captor pues esto activarlo ¿vale? luego rápida declaración de estructuras centrales no conectadas ¿vale? esto por ejemplo lo que viene siendo un cimiento solo en 24 horas se puede demorer ¿vale? por ejemplo ¿vale? es un ejemplo estructuras solas ¿vale? más que nada luego solo esto automáticamente estructuras centrales estos si esto está activado ¿vale? esto automáticamente destruirá esos cimientos que estén solitos o pilares o cosas así que estén solitos sin que no tenga más de una estructura montada ¿vale? esto lo destruirá automáticamente luego disable estructuras placement colision ¿vale? esto es construir puede construir aunque hayan rocas puede construir ¿vale? porque esto es el de colision ¿vale? lo de colision si lo activáis esto pues ya puedes construir tranquilamente aunque haya rocas y eso luego el rango de torretas ¿vale? esto es el rango de torretas si queréis pues ponerlo un rango de torretas ¿vale? para que no hayan 400.000 torretas pues lo activáis ¿vale? luego Damage Dinos via spike waves ¿vale? esto es para que los dinos salvajes bueno dinos salvajes o dinos sin montura se pinchen con los pinchos ¿vale? con los pinchos de metal o de manera ¿vale? luego estructuras máximas en rango ¿vale? esto es mientras más pongas ¿vale? aquí por ejemplo yo tengo 9 o 9 pues puedo construir un castillo muy grande ¿vale? si ponéis menos pues puedes construir menos ¿vale? esto depende de vuestro gusto ¿vale? bien dinoturre damage múltiple esto es el daño de torretas ¿vale? el daño que hará las torretas a los dinosaurios si ponéis uno será normal si ponéis 10 podemos quitar 3.000 o 4.000 las torretas a los dinosaurios luego multiplicador de resistencia de estructuras eso dejaría en uno ¿vale? que si no luego las liáis y hace más daño a las estructuras o no las hace daño ¿vale? esto pondría en uno dejarlo en uno mejor ¿vale? luego multiplicador de área de construcción de montura de plataforma ¿vale? que esto es en una plataforma en el área de construcción ¿vale? si ponéis más donde esté la montura bueno donde esté lo que viene siendo el animal con montura con construcciones en todo ese área no aparecerán recursos no aparecerán árboles no aparecerán piedras metal o cosas así ¿vale? si lo dejas en uno va a ser normalito el rango ¿vale? luego multiplicador de área de previsión de estructuras ¿vale? recursos de estructuras esto lo mismo que esto ¿vale? pero en estructuras normales en el suelo ¿vale? esto dejaría en uno más que nada dejarlo en uno bien ahora sigamos bien jugador ¿vale? un límite respect esto es para tomar siempre la sopa de amnesia ¿vale? si lo quitáis serán cada 24 horas pero si lo ponéis será cuando queráis ¿vale? esto pues también lo dejaría ¿vale? esto no se queda ahora mismo hay un custom recipe ¿vale? serán los que creas tú ¿vale? también dejarlo así ¿vale? luego multiplicador de drenaje define el multiplicador de pérdida de agua del jugador ¿vale? esto dejaría pues como queráis ¿vale? si queréis que pierda menos agua al personaje dejarlo en menos ¿vale? esto es lo mismo pero en intensación si queréis dejarlo en menos pues menos ¿vale? si no puedes dejarlo en uno multiplicador de stamina ¿vale? esto es la stamina como baja el jugador ¿vale? si lo ponéis menos la stamina baja menos si lo ponéis más la stamina baja más rápido ¿vale? luego custom recipe efectives múltiple ¿vale? esto dejaría en uno ¿vale? mejor luego custom recipe skip múltiple esto dejaría en uno también esto player harvest team damage múltiple dejarlo en uno porque si ponéis más a lo mejor os da lag por farmyar más ¿vale? dejarlo en uno luego multiplicador de daños del jugador esto dejarlo en uno porque si bajáis o subís pues a lo mejor quitáis más o quitáis menos ¿vale? esto dejarlo en uno ¿vale? esto dejarlo en uno ¿vale? esto dejarlo en uno esto dejarlo bueno esto es la resistencia del jugador ¿vale? dejarlo en uno porque también si ponéis menos quitáis menos a los otros jugadores vale porque si ponéis cero aquí no haréis daño a nadie vale un multiplicador de regeneración vale de restauración de vida del jugador si ponéis más se recupera más rápido se ponen menos se recupera más lento y luego bueno fueron un gran creste vale esto dejarlo en uno vale o subirlo porque esto es lo de la lo de craftear vale esto como queráis vale yo dejaría alguno más que nada luego jugabilidad start time out esto dejarlo en cero vale dejarlo en cero mejor no sé qué es exactamente esto pero yo lo dejaría en cero luego mostré jugadoras en el mapa si para que veáis donde estáis en el mapa cuenta de recibe deseos del implante vale que puedes poner más o menos vale lo lo ideal es esto vale qué es lo que te viene pero si quieres poner menos pues ponéis menos vale estos son segundos vale 28 mil 800 segundos vale sería esto luego viste ante esa persona si pone que si mira de mirilla del servidor vale de la mirilla de apuntar con el que sí luego esto lo de modo creativo en los que son admins ponen modo creativo solamente poniendo pauses vale estará la opción ahí se quiere marcar a la marca de si no pues no vale ahora esto más dificulti vale esto depende cómo queréis el servidor si queréis un servidor con más de dinos de 150 desactivarlo vale esto es desactivarlo porque esto lo que hace es poner solamente a los dinosaurios máximos salvajes nivel 150 vale así que esto desactivarlo si queréis que los dinosaurios sean lo que decimos más de 150 ahora si queréis de 50 directamente vale da igual la dificultad que tengáis que va a ser siempre 150 los dinosaurios vale el max dificulti luego notificación de acceso vale esto es para ver quien se une en el servidor marcar que si activar notificaciones de estado también activarlo mostrar texto de daño flotante vale esto es el daño que hace tu dinosaurio o tú vale y aparecen los numeritos vale esto activarlo si queréis si no queréis los numeritos lo quitáis luego enfermeras no permanentes esto dejaría que si vale que no sean permanentes que cuando mueras resucite ya sin la enfermedad porque es un coñazo tengo una enfermedad de esta vale luego prevenir enfermedades no quiere que haya enfermedades por ejemplo la del pantano o la mega rabia vale pues lo activáis si no queréis ahora si queréis enfermedades pone que sí vale luego permitir indicadores de impacto esto es el hit marker vale yo pondría que sí vale yo dejaría para así saber si das a alguien o no luego anular la dificultad oficial vale aquí puedes poner más o menos si ponéis 5 son 150 aunque teniendo esta opción activada ya son 150 pero si queréis más desactivar esta opción vale y aquí ponéis si queréis nivel por ejemplo no sé 300 máximo por nivel 300 luego permitir aparición de cajas encima de estructuras esto es sobre los suministros si queréis que aparezcan suministros donde haya estructuras montadas vale y si no queréis pues lo desactiváis vale yo lo pondría que sí porque así pues no prohíbe a la gente de construir en cualquier lado vale así que bueno esto lo pondría que sí vale luego c4 múltiple adjunta esto es si queréis un dinosaurio lleva un montón de c4 vale esto si juegues pvp esto solamente no lo queréis porque si no pondrían un dinosaurio bomba y respeto a toda la base yo pondría que no esto luego limitar todos los tiempos de caducidad a los tiempos máximos caducidad del objeto y otro pondría que no vale esto ponerlo que no porque es las cosas que caducan vale pues tendrán un tiempo exacto vale luego configurar el modificador y te me están gran vale esto es por ejemplo vais al punto ini y ponéis por ejemplo no sé daño de arma vale el daño de un arma de una belleza por ejemplo ponéis crossboop igual a un número vale si ponéis por ejemplo 500 la arma será muy cheta vale pero esto es mucho lío yo si no sabe mucho yo esto no lo activaría vale esto dejarlo tal cual como está luego evitar animación de spawn vale sabéis que cuando os apareces en el personaje pues levanta o apareces en la playa apareces ahí se arrasca el implante mira para los lados y eso vale si no queréis eso lo activáis y se quita vale luego esto web hay will creatures vale esto es que todas las criaturas salvajes serán eliminadas cuando se reinicia el servidor esto lo tenéis que activar siempre vale cuando vais a reiniciar el servidor si queréis destruir las criaturas salvajes vale pues lo activáis vale y guardáis iniciéis y ya se hace destruir linos solito vale luego disable anti speedhack esto dejando desactivarlo que es el detectar el speedhack luego volar dentro de cuevas si queréis volar dentro de las cuevas pues lo activáis vale luego a la vuelta indicarte skeletal meshes esto dejaría desactivado más que nada luego por aquí multiplicador de cantidad de cosecha si esto lo activáis pues ahora más difícil farmear recursos raros por ejemplo el cristal por ejemplo pues cogería menos cristales y más piedra vale así que esto mejor dejarlo así vale sin activar sin activar mejor ahora si queréis mejor rendimiento para optimizar y que cueste más pues activáis vale luego disable loot creeps esto no lo activaría si no los los drops desaparecerían luego a low speed levin vale esto es para activar la velocidad si quiere activar la velocidad lo activáis si no quiere la velocidad no no lo activéis vale yo la verdad la velocidad de este juego está perfecta no la tocaría y no la activaría para ahora vuestro servidor es vuestro servidor si queréis velocidad la ponéis luego para voladores también podéis activar la velocidad para voladores aquí vale si queréis que voladores tengan velocidad pues podéis poner la velocidad pues podéis ponerla vale yo la verdad no la pondría ya está bien como está vale aunque la centavis y que están ya sabemos que son lentos pero bueno si quiere activarlas pues la activáis vale solamente para voladores esto diría esto vale solamente para dinos voladores luego desactivar el modo foto vale si queréis desactivar el modo foto pues la haces así y ya está vale luego habilitar expulsión de jugador inactivo si queréis que expulse a jugadores inactivos pues lo ponéis y aquí puedes poner el tiempo de jugador inactivo vale esto creo que son cinco minutos y cuando estos son segundos y más que nada y cuando pasen estos cinco minutos y esto está activado lo echará vale lo echará solito esto rango del modo foto vale esto es el rango del modo foto que puedes poner por ejemplo si ponéis 3000 en la normal si ponéis 9999 pues llegará más lejos si ponéis menos de 3000 pues llegará menos lejos el modo foto la verdad es que el modo foto mola bastante yo no yo no yo no lo desactivaría porque malo bastante luego experiencia por jugador esto de jalón 0 esto de dios hoy también de jalón 0 vale la experiencia de dios obrio y el tamaño de stack que es por ejemplo el lo que viene siendo si hay 40 de carne si no aumentas que es el 1 vale que es el normal si no aumentas a 100 por ejemplo serán 400 de carne vale esto es el destaca vale el tamaño de stack luego experiencia esto pues depende de vuestro servidor vale esto ya es todo de experiencia por ejemplo experiencia de matar experiencia de castigar especial especial experiencia de especial 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 farmear vale todos estos son estos tipos de experiencias si queréis más pues ponéis más pero yo dejaría todo en 1 o 1,5 como queráis vale el boss por ejemplo te da por 5 de experiencia vale los alfa te dan 1,33 de experiencia vale o sea esto es esta es toda la experiencia que te da cada cosa vale luego por aquí prevenir alianzas de tribu si ponéis esto activado no habrán lo que viene siendo alianzas si los activáis habrán alianzas luego registro de tribus estructuras enemigas destruidas esto lo activaría para que sepan quién ha destruido su casa o quién ha matado su animal de tribu no luego esto es para pv estos son guerras de tribu vale si queréis pv y quiere guerra de tribu pues activarlo si no pues lo desactiváis y esto para poder cancelarla vale si lo marcáis se podrán cancelar las guerras de tribu vale luego tiempos de espera para cambiar el nombre de la tribu vale que son estos son minutos vale cada 15 minutos se pueden cambiar lo que estoy diciendo la el nombre de tribu pero si ponéis más tardará mucho más en poder cambiarse el nombre de tribu esto la verdad si es pvp yo la verdad lo pondrían 99999 para así si alguien comete una infracción no se cambie el nombre de la tribu y así puedes poder pillarlo vale luego máximo número número jugador de en una tribu si dejáis cero son infinitos vale ahora si queréis un límite pues ponéis aquí el número límite bien ahora vamos con monturas no bien esto esto es si quieres que por ejemplo no que sal se puedan subir lo viene siendo criaturas aliadas en tu quetzal vale pues si lo pones en verdadero se podrán quedar si pones que no pues esto el quetzal vale cuando vuelve la se echará vale luego permitís múltiples pisos en plataforma montura de plataforma se pone que si puedes construir muchos pisos en lo que viene siendo en la montura plataforma y luego modificar de montura con plataforma vale esto es toda la cantidad de objetos que podemos poner en una plataforma si ponéis por ejemplo esto puedes construir muchísimo vale muchísimo puedes construir en una plataforma vale si ponéis menos pues menos estructuras bien vamos al apartado pv vale si ponéis esto ahora tuve ahora tu ve p pv 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 vale sigue como pv lo activa es luego pv ptimer esto nunca lo he usado yo esto no lo usaría vale no uséis esto porque esto cambia lo que viene siendo el pv pp Depende del tiempo que pongáis Que estará más abajo seguramente Luego usar el tiempo de Bueno, esto es para usar esto ¿Vale? Lo activáis Si lo vais a usar Si no, no ¿Vale? Luego, deterioro de estructuras P2P ¿Vale? Pues pondría que sí ¿Vale? Para tener un deterioro De cuando Cuanto tiempo estarán desconectados Pues ese tiempo Se irá pasando ¿Vale? Y cuando llegue a cero Pues se podrá destruir Estas estructuras Luego, prevenir P2P En modo offline ¿Vale? Esto es Lo voy a decir En protección a desconectados ¿Vale? Esto es Eso ¿Vale? Si queréis modo desconectado Protección Lo activáis Luego, P2P Permitir estructuras en suministros Esto es que los drops Caen en donde Lo voy a decir En En las estructuras ¿Vale? Luego Detiro de DinoPVP Esto pondría que sí ¿Vale? Porque es lo mismo que las estructuras Pase que en dinosaurios Luego esto Fuego amigo Si no queréis fuego amigo Pues hacéis esto ¿Vale? Lo activáis Y si queréis Y si queréis Fuego amigo Pues activáis ¿Vale? Luego Suplicate Look Quality Multiplayer Esto es Lo que voy a decir Siendo la calidad De De lo que trae Los drops ¿Vale? Que sale más ascendente O menos ascendente ¿Vale? Si ponéis un 5 O serán De diferentes colores O un 3 De diferentes colores Y demás ¿Vale? Esto es la calidad Tanto de drops Como de pesca ¿Vale? Esto de pesca Y esto de drops ¿Vale? Es la calidad Mientras más Más ascendentes Mientras menos Pues más grises Y verdes Y azules ¿Vale? Luego Aquí Intervalos De previsión De PvP Off-Flight ¿Vale? Las procesiones Desconectados Pues aquí Ponéis Depende El tiempo Que queráis Que queráis Cuando se Desconecte Una tribu ¿Vale? Pues 800 segundos Serán Lo que voy a decir ¿Vale? Que se desactiva El daño ¿Vale? Si no ponéis Menos Podéis poner más Depende ¿Vale? Luego Activar El PvP Respawn Intervalo ¿Vale? Esto creo que es Pues Cuando Te matan En PvP ¿Vale? Pues Si ponéis Menos Si ponéis Por ejemplo 0 Pues Aquí puede Reparecer Siempre En PvP ¿Vale? En PvP Esto Si queréis Que no haya Tiempo Ese que sube Cada vez que te matan Pues Esto Lo desactiva ¿Vale? Con 0 ¿Vale? A ver Luego Intercases PvP Respawn Interval Multiplayer Esto es Lo mismo ¿Vale? Que esto Esto es Dejarlo En En bajarlo O subirlo Como queráis ¿Vale? Luego PvP Insert Respond Interval Base Amount ¿Vale? Esto pues Esto es 60 segundos ¿Vale? Esto va por segundo Si queréis Dejarlo En En 0 Pues lo dejáis en 0 ¿Vale? Esto también En 0 Y ya Así no tenéis tiempo Luego Auto PvP Start ¿Vale? Esto es lo de Que viene siendo Pues lo que hemos hablado Arriba ¿No? La opción es esta De PvP Timer Y Unset Existing Time ¿Vale? Esto es Pues Los segundos O minutos Que pongáis ¿Vale? Yo la verdad Esto no lo utilizo No sé cómo funciona Así que Quien sepa Cómo funciona Pues que lo ponga Luego Multiplicador De decadencia De Dinos ¿Vale? Esto es Pues Lo que tarda Una persona En conectarse Pues El tiempo va restando ¿Vale? Uno serán 7 días ¿Vale? Si en 7 días Esa persona Nos ha conectado Pues Esa criatura Se puede reclamar O Si Se puede reclamar O desaparecer Depende Y bien Ahora vamos con La crianza ¿Vale? Bien Desactiva mejora De la impronta De Dino Esto no Lo activaría ¿Vale? Porque si no Perdéis el buffo De crianza Luego Permite que cualquiera De tu tribu Pueda alcanzar El bebé ¿Vale? Que es la impronta Poned que sí O que no O que no Depende Como queráis Luego Matin Interval Multipler ¿Vale? Esto para Los mamíferos Si ponéis Más Más rápidos Van A parir ¿Vale? Luego Esto para Los huevos Si ponéis Más Pues el huevo Se abre Más rápido Luego Baby Matura Speed Multipler Esto Mientras Menos Pongáis Más rápido Podéis Criar De nuevo Luego Esto es La impresión De la impronta ¿Vale? Que es Cada Cada tiempo Que tienes Que dar Un abrazo Al Dino O comida O lo que pida O paseo O cosa ¿Vale? Mientras Menos Menos Tiempo Mientras Más Más Tiempo Luego Esto dejaría En 1 ¿Vale? Esto no tocaría Para nada Esto es Lo que puede perder De cualidad De velocidad Múltiple Esto dejaría En 1 ¿Vale? No tocaría Luego aquí Baby Imprint Amun Múltiple ¿Vale? Esto mientras Más pongas Por ejemplo Un porcentaje Por ejemplo Un rex Normal Le das Un 10% Por ejemplo Con 1 Por ejemplo Y si Lo aumentas A 3 Por ejemplo Pues hará Un 30% O un 40% ¿Vale? Esto es El de esto Lo que viene Siendo Para aumentar Más La impronta Sea más rápida Luego Esto Baby Imprint Estad Escape Múltiple Esto lo dejaría En 1 ¿Vale? Y luego Baby Food Con Puzzle Speed Bueno Que Si lo dejáis En 1 Comerá Normal Si lo bajáis Comerá Menos ¿Vale? Y no se os morirá Tan rápido Y si aumentáis El dinosaurio La comida Se le baja Al momento ¿Vale? O sea Esto de 1 Abajo Tienes que ponerlo Si ponéis 1 Para arriba Será peor Yo os traeré Un tutorial De cómo poner La crianza perfecta ¿Vale? Aquí en el azul Alacente ¿Vale? Ya lo traeré Ahora Farmeo ¿Vale? Multiplicador De cantidad De cosecha ¿Vale? Esto es como Lo de arriba ¿Vale? Esto es Pues Los objetos Se cruzarán Más Encontrarlo Por ejemplo De cristal Como he dicho Esto no lo activéis ¿Vale? Luego Croco Espe múltiple Esto es Esto no es La recolección ¿Vale? Pero Aquí te dice Los recursos Que puedes farmear ¿No? Por ejemplo Son Creo que Cosecha Vallas O algo así ¿Vale? Yo dejaría Ah no Esto es cuando Plantas ¿Vale? Cuando plantas Son los huertos Esto Pues Si lo ponen A más Pues Las plantas Crecen más rápido Si lo ponen Menos Las plantas Crecen más lento Esto El decae ¿Vale? Si ponen más Duran más Si ponen menos Pues Las plantas Se morirán Pronto Más que nada Luego Multiplicador Responde recursos Esto Dejalo en uno O menos ¿Vale? Si queréis Que los recursos Aparezcan más rápidos Ponen menos Si queréis Que aparezca Normal Uno Si queréis Que tarde En aparecer Ponerlo A más Luego Esto Esto Dejalo en uno Porque si Construye a alguien Al lado de No sé De una Beta de metal Pues no aparecerá Nunca más Hasta que no se quite Esa base ¿Vale? Esto es dejarlo En uno Luego Esto Esto es dejarlo En uno También ¿Vale? Multiplicas De salud De los recursos Esto Pues Mientras más Salud Más tienes que picar Y mientras menos Mientras menos pongas De uno Más rápido Se farmea ¿Vale? Pues esto Dejaría en uno ¿Vale? Porque si ponen menos Es como Cogerlo todo de golpe Y a lo mejor Al cogerlo todo de golpe Coges Y das lag Al servidor ¿Vale? Yo esto Dejaría en uno Y esto es el multiplicador De cosecha ¿Vale? Esto Mientras más Más cosecha ¿Vale? Ahora por ejemplo Estarán por uno ¿Vale? Se pone E3 Ahora mismo Está en un por tres ¿Vale? Esto es Para recolectar ¿Vale? Multiplicador De cosecha Bien Sigamos Dinosaurio ¿Vale? Dos dinosaurios Ahora mismo Permitir alimentar Por la banda Esto es para los titanes ¿Vale? Titanes Titanosaurio Para poder alimentarlos Si lo activáis Podrías alimentar Estas criaturas Y nunca desaparecerán ¿Vale? Luego Destruir Automáticamente Dinosaurios Detoriados Esto es Dinosaurios Que se le ha acabado El tiempo A esos jugadores Que no se conectan ¿Vale? Pues bueno Se acaba el tiempo Pues Estas criaturas Se destruyen Automáticamente Y desaparecen Del mapa Luego Recuperación De estamina Mientras vuelas Mientras vuelas El dinosaurio No pede estamina ¿Vale? Sino que se regenera Más que nada Mientras estás Quieto Con el dinosaurio Volando Pues No gasta estamina Y se queda ahí ¿Vale? La estamina No gasta Luego Multiplicador De hambre De dinosaurios Esto es dejarlo en uno Si lo bajáis Los salvajes También Le afecta Y para tamear Tardarán mucho más Esto es dejaría en uno Luego Multiplicador De daño De dinosaurios Esto es dejarlo en uno Porque los dinosaurios salvajes Si lo aumentáis Os van a quitar Más vida Ahora Si queréis más difícil Pues ponéis Más ¿Vale? Si queréis más fácil Pues Ponéis menos Luego Multiplicador De resistencia De resistencia De dinosaurios Esto es dejaría en uno ¿Vale? No tocarlo Que luego Si lo bajáis No quitaréis nada A los dinosaurios ¿Vale? Ni salvajes Ni nada Y si aumentáis Pues le quitaréis Más vida Luego Multiplicador De estaminas Del dinosaurio ¿Vale? Esto dejarlo en uno O bajarlo Es para que La estaminas Baje más O baje menos Luego Multiplicador De generación De dinos ¿Vale? Esto es para que se cubre Si ponéis más Pues El dinosaurio Se cura más rápido Y Seguimos por aquí Dino Harvesting Damages Multiplayer Esto dejaría en uno Si no Si aumentáis Puede dar más lag Luego Light Interval Multiplayer Esto creo que son huevos No fertilizados ¿Vale? Si ponéis más Dejarán más Y si ponéis menos Pues dejarán menos huevos De estos Luego Pop Interval Esto es la caca ¿Vale? Si ponéis más Cargarán más Si ponéis menos Cargarán menos ¿Vale? Luego Multiplicador De consumo De comida De personajes En NPC Esto dejaría en uno ¿Vale? No lo tocaría Dejarlo en uno Más que nada Esto Y ya Bien Mundo Spoiling Múltiple ¿Vale? Esto es Lo que se caduca ¿Vale? Pues Puedes ponerlo Si queréis que Tarde en caducar las cosas A aumentar Si queréis que se caduque Normal Dejarlo en uno Si queréis que se caduque Más rápido Pues menos ¿Vale? Esto Objeto Multiplicador ¿Vale? De que se compone Un objeto que tiras Si ponéis más Tarda más en irse Si dejas uno Serán dos minutos Como siempre Y si Y si ponéis menos Tardarán mucho menos En estar en el suelo Luego esto El cuerpo ¿Vale? Cuando te mueres Pues aumentas Tardarán más tiempo Y si Dejas en uno Será media hora Como mucho Y si ponéis menos Pues menos Estará el cadáver Tuyo Allí con tus cosas Y no das muerto Esto Esto es el combustible ¿Vale? El combustible De De la forja Que es la madera Y demás Si aumentáis Tardarán más En gastarse La gasolina Y cosas de estas Si dejáis en uno Será normal Y si bajáis Se gastará Muy rápido ¿Vale? Y también ¿Vale? Máximos dinos Domesticados Pues son Cinco mil ¿Vale? Que es uno normal Si queréis más Pues ponéis más Si queréis menos Pues ponéis menos ¿Vale? Luego Esto es No podéis montar dinos Y esto es No podéis tamear dinosaurios Esto no lo activéis Si no queréis Pues montarlos Bueno No montarlos O no tamearlos ¿Vale? Ahora Si queréis una serie De no tamear dinosaurios Ni montarlos Pues podéis activarlos ¿Vale? Y esto sería El modo general ¿Vale? Y luego Cuando hagáis Todos los cambios Deis aquí Y ya está ¿Vale? Y ya se guardaría Todo Más que nada ¿Veis? Aquí se ha guardado Correctamente Y ya está Y ya podéis Iniciar el servidor Y bien Aún faltan cositas Como habéis podido apreciar Que no está Lo que ven siendo El tameo Y demás ¿No? La persona De tameo No está Aquí en el general Todavía O sea O sea Teneis que venir Por ejemplo Ya aquí Archivo de configuración ¿Vale? Aquí Y os vais aquí En el game.ini Poneis el game.usersetting.ini ¿Vale? Y aquí Pues podéis poner Las cosas que falten ¿No? Por ejemplo Lo de tamear ¿Vale? Pues sería El speedtaming Que te queda por aquí ¿Vale? Vamos a buscarlo Y bien Aquí lo he encontrado Lo del tameo ¿Vale? Que aquí se dice En el 62 No tenéis vosotros Pero Teneis que buscar Taming speed Multiple ¿Vale? Esto de aquí ¿Vale? Y aquí podéis poner Por ejemplo Si queréis un por 10 Pues ponéis Por 10 Y listo ¿Vale? Espérate Que me he puesto una coma En vez del 0 ¿Vale? Ahí está Un por 10 ¿Vale? Y ahora también Nos tengo que avisar De una cosa ¿Vale? Teneis que buscar Este de Prevent load Subitual Prevent load Items ¿Vale? Estas 5 cosas De aquí ¿Vale? Estas cosas De aquí ¿Vale? Lo señalo bien ¿Vale? Todas estas Aquí Ponerlas True Porque si no Ponéis estos True Si están falses Os puede entrar Cualquiera De su home local Con el GCM Y liarla Parda O Trae sus dinosaurios Todos chetados O Items Todos chetados De host local ¿Vale? Así que esto Dejarlo en True ¿Vale? Buscarlo ¿Vale? Prevento Load Subitual Load Items Load Dino Load Subitual Load Items Dino ¿Vale? Esto Hay que dejarlo En True Si no Cualquiera Puede entrar Con el GCM Y destruirte El servidor ¿Vale? Así que esto Mejor Dejarlo así Y bueno Y luego Ya por aquí Pues ya Todo está tocado ¿Vale? Solamente Son estas opciones Las que no están Todavía En el general ¿Vale? En el game.ini Pues podéis poner Por ejemplo Pues algunas cositas Aún puedes poner Por ejemplo Los drops Y cosas así ¿No? Pero bueno También los stacks Y cosas así ¿Vale? Que eso lo explicaré En otro vídeo Más que nada Así que Gente Esto es Todo Lo que estoy diciendo ¿Cómo configurar Tu servidor De Nitrado Para Arcelula Sending Sé que es complicado Pero con tiempo Conseguiréis Un servidor Perfecto ¿Vale? Ya os traeré Tutoriales Aparte De crianza De cómo poner Otras cosas O dejadme en los comentarios Que queréis Que haga Sobre Tutoriales De cómo configurar Cada cosa Así que gente Os dojo para que este vídeo Suscríbete Deja un me gusta Favoritos Suscríbete Para más gente Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Hasta la próxima gente Chao Chao Mi hermano Solo Música Música